Y en esta vida tenemos problemas En esta vida tenemos que hacer En esta vida tenemos problemas Y hermano mío prepárate Y en esta vida hay que seguir luchando Hermano mío levántate Contigo va el Espíritu Santo Con toda fuerza para vencer Y en esta vida pasamos por pruebas Y en esta vida tenemos que hacer Y en esta vida pasamos por pruebas Y hermano mío prepárate Y en esta vida hay que seguir luchando Hermano mío levántate Contigo va el Espíritu Santo Con toda fuerza para vencer Sigue adelante Coge tu espada Coge el escudo de la fe No temas nada en el camino Contigo va Jesús de Nazaret Sigue adelante Sigue adelante Que Cristo te ama Sigue adelante Sigue adelante Que Cristo te ama Sigue adelante Sigue adelante Que Cristo te ama Sigue adelante, sigue adelante, que Cristo te ama Sigue adelante, sigue adelante, que Cristo te ama Señor, si tú me faltas Nada, yo sin ti, yo no soy nada Soy un barco, hay un río Señor, si tú me faltas Ya, 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 el amor de mi padre hay que bien me haces Ya, 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 si él me amó primero ¿cómo lo llamarle? Ya, 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 el amor de mi padre hay que bien me haces Y ahí, y ahí, y ahí, si él me amó primero, ¿cómo no voy a amarle? Sus manos santas me guardan, contigo están cada día, a todas horas del día Sus manos santas me guardan, contigo están cada día, a todas horas del día Es por tu forma de ser que enamoras a quien sea, es tu forma de ser que enamoras a cualquiera Es por tu forma de ser que enamoras a quien sea, es tu forma de ser Es por tu forma de ser que enamoras a quien sea, es tu forma de ser que enamoras a quien sea, es tu forma de ser Que enamoras a quien sea, es tu forma de ser